Hola a todos, hablo del área de soporte técnico de Furukawa y hoy les mostraré cómo habilitar la comunicación entre ONTs conectadas en una misma OLT de Furukawa. Este vídeo es válido para todas las OLTs que están listadas en la descripción. El vídeo tendrá la siguiente estructura. Primero, voy a explicar cuál es el comportamiento default del equipo. Enseguida les mostraré dos comandos diferentes. Uno que habilita la comunicación en el mismo puerto PON y otro que bloquea la comunicación entre ONTs de puertos PON diferentes. Entonces vamos a ver cómo funciona por default la OLT. Básicamente la OLT Furukawa se comportará como un switch, el cual el puerto de origen de un paquete nunca será el puerto de destino. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en pantalla. Tenemos una ONT conectada al puerto PON de mi OLT. Tenemos otra ONT conectada al puerto 2 de la misma OLT y un router conectado a la interfaz de AppLink. Todos los puertos y perfiles están configurados con la VLAN 10 para transmisión de datos. Suponemos que la ONT conectada a la interfaz PON 1 irá a transmitir un paquete de Broadcast. Este paquete será originado en la ONT y llegará hasta el puerto PON. Este puerto estará trabajando como origen del paquete, o sea, ella no recibirá este paquete nuevamente. Por lo tanto, el paquete fue originado en la ONT y será transmitido por la puerta PON2 que está conectada a otra ONT y eso será transmitido para la puerta de AppLink. En el momento, el paquete nunca será transmitido para el puerto PON1. Caso que existan otras ONTs conectadas al mismo puerto PON1 que originó el paquete, estas otras ONTs nunca recibirán los paquetes. Entonces, para habilitar este tipo de comunicación, la cual algunas aplicaciones necesitan, por ejemplo, LAN to LAN, algunos servicios de cámaras y aplicaciones específicas. Para ello, tendremos que aplicar algunos comandos. El nombre del comando para habilitar la comunicación en un mismo puerto PON se llama POR BRIDGE. Primero, se procederá a habilitar el POR BRIDGE en las OLTs G4S, G8S, G2500, LD300, LD308, LD3016 y LW3008C que están al lado izquierdo del video. Después, aplicaré la misma configuración para la OLT LD3032, la cual maneja comandos un poco diferente y que está al lado derecho del video. Utilice el comando CONFIGURE TERMINAL para acceder al modo de configuración global y el comando BRIDGE para acceder a las configuraciones BRIDGE de la OLT. Finalmente, aplique el comando PORT, PORT BRIDGE ENABLE. En este caso, colocaré el número del puerto que es 1. Después de aplicar este comando, las ONTs de la puerta PON 1 ya pueden comunicarse entre sí. Ahora vamos a ver cómo funciona la misma configuración en la OLT LD3032. Primero, se accederá al modo de configuración global con el comando CONFIGURE TERMINAL. Enseguida, se accede a la interfaz G-PON con el comando INTERFACE G-PON 1 barra 1 y luego aplicaré el comando SWITCHPORT, PORT BRIDGE. Con este comando, estoy habilitando la comunicación entre ONTs en un mismo puerto PON, en este caso la interfaz G-PON 1 barra 1. Antes de mostrar el comando que bloquea la comunicación entre las ONTs en una misma OLT FURUKAWA, les tengo que comentar dos puntos de atención muy importantes que debemos tener con el comando PORT BRIDGE. Primero, debemos utilizar el comando PORT BRIDGE solamente en las puertas PON que tienen la necesidad de comunicación entre ONTs. Pues a partir del momento en que habilitamos este comando, el BROADCAST de un mismo puerto PON estará disponible para todos los dispositivos conectados a ella. Y también nunca debemos habilitar el comando PORT BRIDGE en las interfaces de AppLink de la OLT. Si lo habilitamos, el dispositivo conectado a esta interfaz podrá detectar algún tipo de loop en la red, perdiendo todos los tipos de comunicación, pues los paquetes estarán retornando para la interfaz de origen. Ahora sí vamos a verificar cómo bloquear la comunicación entre ONTs en la OLT FURUKAWA. Primero, voy a mostrarles cómo habilitar la configuración en las OLTs G4S, G8S, G2500, LD3008, LD3016 y LW3008C. Ellas están representadas al lado izquierdo de su pantalla. Enseguida les mostraré para la OLT LD3032, donde las configuraciones son un poco diferentes y están al lado derecho de la pantalla. Entonces vamos a la OLT del lado izquierdo, por ejemplo la OLT LD3008, donde aplico el comando CONFIGURE TERMINAL. Enseguida el comando BRIDGE y luego el comando PORT PROTECT y el número del puerto. En este caso estoy aislando la comunicación del puerto PON2 de los otros puertos PONS. En caso de ser necesario, es posible aislar todos los puertos PONS del equipo. Ahora voy a mostrarles la configuración en la OLT LD3032 del lado derecho de la pantalla. Con el comando CONFIGURE TERMINAL e interfaz GPON 1-2, accederé a la interfaz PONS y aplicaré el comando SWITCH PORT PROTECT. En este caso estoy aislando el puerto 1-2 de la comunicación de las otras ONTs. Entonces estas fueron las configuraciones que teníamos preparados para ustedes el día de hoy. Para dudas sobre este u otros temas, pueden acceder a nuestro sitio web y descargar las notas técnicas, o así mismo abrir un ticket con el equipo de soporte técnico. Muchas gracias y hasta luego.